El cadáver de Hitler. A fines del mes de abril de 1945, Berlín, la capital del Tercer Reich, está rodeada por el ejército soviético y un diluvio de bombas cae sobre la ciudad. El amo del siniestro régimen nazi, Adolfo Hitler, sabe que la situación es desesperada. Encerrado en el refugio antiaéreo situado debajo del edificio de la Cancillería, sede del gobierno, sintiéndose perdido, el Führer decide poner fin a sus días. Los últimos días de Hitler lo pasó en su refugio, construido a 16 metros bajo el suelo, está formado por dos pisos recubiertos por una defensa de hormigón armado. El piso inferior conforma el búnker, donde Hitler y su estado mayor tienen sus cuarteles y en el que se refugian un cierto número de fieles al régimen. La última voluntad de Hitler. Antes de quitarse la vida en su búnker, Adolfo Hitler redactó su última voluntad en dos documentos, el primer extracto está sacado de su testamento político, en el que establece las modalidades de su sucesión. El segundo extracto, de su testamento personal y dice así. Después de seis años de guerra, no puedo abandonar la ciudad que es la capital del Reich. Por lo tanto he decidido permanecer en Berlín y quitarme aquí la vida en el momento en que ya no pueda cumplir mis funciones como Führer y como Canciller. Luego de redactar su testamento al día siguiente inicia su suicidio paso a paso, lo primero que hizo fue matar a su perro. El 29 de abril, se casa con su compañera Eva Braun, al día siguiente, luego de despedirse de su estado mayor y de sus últimos partidarios, se retira con su mujer a sus departamentos. Entonces se escucha el ruido de un disparo. Después de una breve pausa, sus familiares, que esperan delante de la puerta, entran en la pieza. Hitler está tendido sobre el sofá, cubierto de sangre. Se ha disparado una bala en la boca y ha perdido la mitad de la cabeza, Eva Braun yace a su lado, muerta envenenada. Las cenizas de Hitler. Ponen una frazada sobre su cuerpo para disimular su cabeza destrozada y los dos cadáveres son transportados al jardín, cuyas salidas han sido cerradas a fin que algunas personas puedan asistir a las exequias. Se vierten 180 litros de gasolina sobre los cadáveres, que arden durante todo el día. Cuando los rusos entran al búnker encuentran algunos cuerpos pero, naturalmente, no el de Hitler. No se sabe con certeza qué sucedió con sus cenizas y sus huesos, los que no habrían alcanzado a quemarse completamente. Según Wensch, edecán SS de Hitler, las cenizas fueron sacadas de la cancillería. Ellas habrían sido entregadas a Arturo Axman, jefe de las juventudes hilderianas. Más adelante sería desmentida esta versión, iniciando así el misterio de la muerte de Hitler. Dudas de su muerte. En la confusión que siguió a la caída de la cancillería el 2 de mayo, ni el cuerpo ni las cenizas de Hitler fueron encontrados, muchos investigadores dudan de la muerte de Hitler según ellos, habría podido escapar del búnker. De acuerdo con la confesión de un soldado alemán, habría sido llevado a bordo de un submarino, el U-977, que recaló en el puerto de Mar del Plata, en Argentina, a fines de la guerra. El comandante de este barco, Schaeffer, que se rindió junto con su tripulación, escribió un libro en el cual pone en duda si Hitler hubiese muerto en su búnker. Otras muertes misteriosas, tenemos el caso de Mussolini. Cuando huía a Suiza, fue detenido y ejecutado sin juicio previo por los guerrilleros el 28 de abril de 1945, junto a su amante, Clara Petazzi. Pero algunas personas, entre ellas el prestigioso periodista Franco Bandini de acuerdo a sus investigaciones, piensa que Mussolini, debió haber sido entregado a los aliados según estaba previsto en un convenio entre Estados Unidos y los generales enemigos de Mussolini por lo que se usó un Mussolini falso para calmar a los guerrilleros. Otro caso es Stalin, oficialmente, el dictador soviético murió a consecuencia de una congestión cerebral en 1953. Los rumores afirman que, en realidad, fue asesinado por Verla, el poderoso jefe de la KGB, en un momento en que proyectaba nuevas purgas. Y por último el general Franco. Si el deceso del caudillo español Franco, ocurrido en 1975, parece haber sido de origen natural, después de una larga enfermedad, este jefe de estado bien podría haber muerto antes de la fecha oficial del anuncio.